Me encuentro solo y triste desde que te dejé Siento en mi alma un no sé qué y no te puedo olvidar Eran tus dulces besos, dulces como un panal Y es por eso que siento ganas de llorar Eres la muñequita linda mi amor, la que a vivir con vida Tengo ganas infinitas de besarte hasta morir Yo he sufrido mucho desde que te dejé Espero que tú vengas a calmar mi ser Música Eres la muñequita linda mi amor, la que a vivir con vida Tengo ganas infinitas de besarte hasta morir Yo he sufrido mucho desde que te dejé Espero que tú vengas a calmar mi ser Música 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 Música